Ileana sale, Geo, sale de ellos y entramos nosotros, pelota dentro de él, el disparo de cátigo ¡Gol! ¡Den América! Apenas respirábamos, apenas deseamos hola Y a la América, ya lo gane del Azteca, 1 por 0 Gol por la salud, gol que se transforma en 5 transunidos para mujeres de escasos recursos Gracias a GNP Seguros, Fundación Televisa y Tu DN Sara Cetune, que definición de Katy en dos tiempos Golazo, golazo de Killer Como la termina controlando, acomodando con el hombro y después pese a tener encima a Nagaby Paz Define muy bien Los Paz Characé Seguire